brilló por su ausencia y nos llamó poderosamente la atención, fue la escasa, la nula participación de la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco. ¿Qué dice sobre el particular Wilfredo Álvarez, quien se disculpa y dice que no fue invitado para participar en esta movilización? Primer día de protesta, ante la falta de participación de la población, el aún dirigente de la FDTC, quien brilló por su ausencia en la medida de fuerza, acusó al gobernador regional de no convocar a las bases dirigenciales y representantes de la sociedad civil. Como federación impulsamos una medida de fuerza, convocamos a los dirigentes, a los delegados que son acreditados ante la federación, es por eso que las últimas medidas que ha asumido la federación han tenido el éxito, porque somos respetuosos de nuestras organizaciones, si nos faltamos el respeto, lamentablemente todo está destinado al fracaso, como lo que estamos viendo hoy en día, y no es producto de la acción de Wilfredo Álvarez o de la Federación de Trabajadores. He recibido llamadas desde las primeras horas de la madrugada, en el sentido de que consultan si se ha aprobado esto en una asamblea de bases de la federación. Wilfredo Álvarez señaló que ante la falta de coordinación del gobernador, diversos gremios como la FUG, FARTAJ y los transportistas, en los siguientes días no se plegarán a la lucha. Nosotros no somos una dependencia, una oficina, ni somos los asalariados del señor Licona. Una medida de fuerza de esta envergadura, estamos hablando de una huelga indefinida, una regional indefinida, que mínimamente merece la consulta a las bases, a las principales organizaciones. Asimismo, el dirigente de la FDTC discrepa de la posición del gobernador regional, quien exige la firma de la denda y construcción del aeropuerto de Chinchero, pese a sus observaciones. ¡Gracias!